SENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario Lugares y Paisajes Palermo y Costanera Norte Lugares y Paisajes Palermo y Costanera Lugares y Paisajes Palermo y Costanera Norte No Amoso La Plano de Paisajes Palermo y Costanera Norte La Plano de Paisajes Palermo y Costanera Norte Palermo y Costanera Norte Gracias por ver el video Gracias por ver el video